La compositora de Nadia Blasquez es este tema que si le prestan atención se van a dar cuenta en los años oscuros en que fue compuesto. Se llama Aún semejante. Vení, charlemos, sentate un poco La humanidad se viene encima A ver, probemos, hermano loco Buscar a Dios por las esquinas Se lo llevaron, lo secuestraron Y nadie paga su rescate Vení, que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad En tanto ser sin corazón Si a vos te duele como a mí La lluvia en el jardín Y en una rosa Si te dan ganas de llorar A fuerza de librar por cualquier cosa Decí qué hacemos vos y yo Qué cosa vos y yo Sobre este mundo Sembrando amor en un desierto Tan estéril y tan muerto Que no crece ya La flor Amén 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 Vení, charlemos Amén Sentate un poco No ves que sos ni semejante A ver, probemos, hermano loco Salvar el alma cuanto antes Es un asombro tener tu odoro Y es un milagro la ternura Sentir tu mano fraternal Saber que siempre para vos El bien es bien y el mal es mal Si a vos te duele como a mí La lluvia en el jardín y en una rosa Si te dan ganas de llorar la fuerza De vibrar cualquier cosa Decir que hacemos vos y yo Que goza vos y yo sobre este mundo Sembrando amor en un desierto Tan estéril y tan muerto Que no crece ya la flor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!